Hola, mi nombre es Rosalía Echan Santa María, soy de la Biblioteca Pública Comunitaria José Fortis de Domínguez de la Comunidad de Huitzilá, Tizayuca, Hidalgo, en apoyo al operativo escudo implementado por el Gobierno del Estado de Hidalgo, de la Secretaría de Cultura y como parte de la Feria de Libro Infantil y Juvenil del Estado de Hidalgo. En su vigésima edición traigo para ustedes la presentación de las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. ¿Cómo vamos a reducir estas bolsas de basura? Una forma de hacerlo en casa es vas a comprar tu mandado, tu carne, tu pollo, tu verdura, utiliza bolsas, vas a ir al pan, lleva tu canasta y tu servilleta para tapar tu pan, vas a las tortillas, lleva tu servilleta, de esta manera evitarás basura. No compres todos los días botellas de agua, mejor rellena estas botellas y llévalas a tu trabajo, a la escuela o si vas a salir, lleva tu botella llena de agua. Estos trastes sirven para transportar comida, no compres desechables, mejor desde tu casa lleva tus trastes. Reutilizar los frascos que nos dan con mayonesa, con café, puedes volverlos a utilizar con la poca despensa que tienes en casa. Te sirven para volverlos a rellenar de cereal, con el frijol, con el azúcar. ¿Tienes un pantalón y ya no te sirve? Haz una bolsa de mandado, haz una maleta, una camisa, una camisa, se echó a perder, no la tires, haz un cubrebocas, una bolsa con una cortina vieja, recicla, todas estas latas tienen un valor, si tú las vendes son monedas extras para tu casa. El PE, el plástico, al reciclarse, se hacen hilos con los que se pueden hacer estas bolsas y de esta manera puedes reducir la basura en casa. Gracias por tu atención, soy Rosalía Chan, te invito a que continúes disfrutando de las actividades que el gobierno del estado de Hidalgo y la Secretaría de Cultura en el marco de la Feria de Libro Infantil y Juvenil en su vigésima edición tiene preparado para ti. Muchas gracias.